¿Cuál es su nombre? Ah, soy Charlie. ¿Qué fue lo que pasó en la tienda? En la tienda, porque aquí la tiendecita viene un ladrón, casi interiario. Y entro como a la 10. Pero es como un cliente tranquilo, y buscando su cosa. Y demasiado pasado. Y lo dejó su tenis, y cogió el tenis nuevo, y ropa nueva. Y viene con ropa vieja, y se va a vestir. Sí, y los vestidos nuevos, salió como cliente, que no hace nada. Nada más falta una cerveza o algo aquí. Entonces, ahora anoche, rompió la persiana, y por ahí... La persiana, atrás de todo, no solo una sola vez, casi interiario. ¿Interiario viene? Sí, uno o dos aquí, y tenemos otra tienda. Y también. También. Por eso, yo pienso que todo el público nos ayuda. Si conoce a ese tipo, o llame a Canade, o llame a la policía. ¿Cuál es tu nombre? Es Charlie. Gracias.